Un fuerte aplauso señoras y señores para las y los bailadores, para que les saquen brillo esta tarina, ¡sí señor! Ahora acabo de llegar, ¡sí valedor! ¡Caritas ahora en tres o en tres! ¡Sí valedor! ¡Sí valedor! Quiero que entiendes un beso, ¡sí valedor! ¡Te doles sin llorar! ¡Sí! ¡Te doles sin llorar! ¡Sí valedor! Quiero que entiendes un beso, ¡sí! ¡Sí valedor! ¡Sí valedor! Quiero que entiendes un beso, ¡sí! ¡Viva la gavillana! ¡Viva la mazameza! ¡Viva la gavillana! ¡Viva la mazameza! Si no se te da dos libras pollinas. Si no se te ha, no olvides con el mar Vamos caminar Un caminacito, chiquito y bonito Un caminacito, chiquito y bonito Se salió a buscar, sus animales lindos Se salió a buscar, sus animales lindos Buena gravedad, buena mazaprisa Buena gravedad, buena mazaprisa Si no se te ha, no olvides conmigas Si no se te ha, no olvides conmigas El caminacito, chiquito y bonito Pues serias, para alimentar, a todas sus días Para alimentar, a todas sus días Vuela gravedad, buena mazaprisa Si no se te ha, no olvides conmigas Si no te esperas, dormir las bolitas El caminacito dice que se va El caminacito dice que se va Se va para el llano para descansar Se va para el llano para descansar Vuelve a Navidad, vuelve a Mazatrisa Vuelve a Navidad, vuelve a Mazatrisa Si no te esperas, dormir las bolitas Si no te esperas, dormir las bolitas Y ahora va a Navidad, vuelve a Mazatrisa Hasta luego Si no, claro que tú que tú a mí me estás palmarlas ¡Aplausos! ¡Aplausos!